Después de más de un año y ocho meses donde los viajes no se podían realizar, la verdad que recibir a los integrantes del comité, y en este caso a Mónica Díaz Martins de la región de Brasil, del comité directivo. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Yo que agradezco la presencia y el convite. Bueno, a ver, Mónica, queremos aprovechar el encuentro contigo para hablar de Brasil. Un Brasil que nos preocupa, con un gobierno que ha cortado libertades, que parece haberse anclado sobre la lógica del loafer, con una visión sobre el medio ambiente casi de fake news, pensando que no existen los problemas medioambientales, donde vimos una destrucción del Amazonas realmente muy, pero muy complicado. ¿Cómo es el panorama de Brasil al día de hoy con la perspectiva de las elecciones que se van a realizar el año que viene, con un Bolsonaro que casi salió a decir que si él no tiene posibilidad de ganar, no va a confiar en el resultado de esas elecciones? ¿Cuál es el panorama que vive Brasil hoy? Gustavo, es un panorama extremamente preocupante, hasta porque una buena parte de la población brasileña ya no acredita más en el proceso democrático. De un lado, esto es peligroso, porque no acreditar en el proceso democrático significa ir para las ruas pedir ditadura, que es lo que ha sido incentivado por el bolsonarismo, porque, en realidad, lo que vivimos hoy va mucho além de la figura, de la triste figura de un presidente que revela un total desprezo por cualquier de las causas humanitarias que existen. Es motivo de riso, es motivo de preocupación, pero tiene que ser llevado a ser serio. Y, en realidad, él es apenas una figura que se prestó a toda una ideología que ya vinha de mucho tiempo. Descobrimos hoy que, mismo en el tiempo de la dictadura militar, no conseguimos romper con una serie de, vamos decir, puntos donde ya verificábamos que nosotros, que nosotros, sociedad brasileña, no somos democratas. Nosotros somos una sociedad profundamente conservadora, racista, homofóbica, escravocrata. Infelizmente, esa es la verdad. Durante la dictadura, la pasión para la nueva república, el fin, no hubo, en realidad, el fin de la dictadura. Fue un negocio, fue una negociación. Y elementos de la dictadura vieran. Entonces, el bolsonarismo, que es mucho más que el bolsonarismo, porque él apenas emprestó el nombre y la figura de él a todo un conjunto de 10 conservadores que viene de muchas y muchas décadas. También, entonces, hay una parte de la población brasileña que no acredita en el proceso democrático, en las elecciones, por achar que la dictadura era mejor. Y hay una parte de la población brasileña que no acredita en las elecciones por achar que es necesario un trabajo revolucionario, un trabajo de formación política de la población brasileña. Y acha que el Lula no es el salvador de la patria. Quer dizer, el hoy tiene un panorama que se puede decir hoy es que él cuenta con un respaldo grande, probablemente será eleito, si hubiera elecciones, él será eleito. Al que todo indica, a parte jurídica do Brasil, los supremos tribunales, eleitorales y federal, comenzan a perceber y garantir que habrá, sí, elección, habrá, sí, voto en urna electrónica. Comenzan a decir que, si Bolsonaro continúa agiendo así, él no tendrá un mandato o candidato asegurado. Pero hay una parte de la población brasileña que no acredita en la elección, no porque prefira a dictadura, pero porque acha que el proceso electoral está tan corrompido y que no hay salvador de la patria que va a llegar allá y resolver los problemas del pueblo. O que nos organizamos en comunas, en base, radicalmente, o que nos organizamos en comunas, en base, radicalmente. O que nos organizamos en comunas, en base, radicalmente. O que, veja, a situación es muy complicada. Y usted tiene en medio, la gran mayoría de la población silenciosa, que fecha los ojos y quiere saber si está comiendo, si está se divertiendo, si está indo para la praía, si está botando un hijo en la escuela. Es una situación bastante, digo, preocupante que estamos viviendo. Mónica, en este panorama preocupante que nos comentas, hay dos datos en Brasil que se suman a esto que tú nos cuentas, que uno tiene que ver con la tragedia de la pandemia. Brasil es el segundo país con mayor cantidad de fallecidos a nivel mundial, sumando una cantidad de fallecimientos a la región, en una de las regiones que no es la de mayor población en el mundo, pero Brasil es el segundo país en fallecimientos. Y hay varias denuncias contra Bolsonaro, inclusive por corrupción y por un intento de compra fraudulenta de vacunas. Pero, por otro lado, vemos la zona crítica del Amazonas, donde la destrucción medioambiental parece haber tenido un nivel de aceleración durante el gobierno de Bolsonaro tremendo. ¿Hay conciencia social de estas dos cuestiones en la sociedad brasileña? ¿O son temas más de los sectores más politizados? Bueno, yo diría que la vacina, la COVID, la pandemia, es un tema que realmente ganó la sociedad brasileña. Hoy en día, se nota que hay una gran restricción popular, la forma irresponsable como fue conduzida, y, inclusive, esta irresponsabilidad, es planejada. Hoy, tenemos documentos de sérios, mostrando que no fue por acaso, estas mortes no son casuas. Houve, en realidad, un planejamiento, una programación para la muerte de estas personas, para no vacina, para el Brasil no entrar con todos los cuidados que necesitan. Hoy en día, yo moro en un pueblo de pescadores. Yo puedo decir que la gran mayoría de la población del pueblo de pescadores, personas trabajadoras, mujeres, están plenamente conscientes de que hubo un plan deliberado de matar la población al no hacer los cuidados necesarios. Entonces, esto, con relación a la pandemia, yo creo que, en realidad, se conseguimos, en un gran esfuerzo, después de cuatro o cinco ministros de salud, después de corrupción, compra de vacinas, etc., un documento serísimo. Inclusive, puedo pasar y disponibilizar para a Claxo, es un documento de casi 500 páginas, muy bien hecho, que mostra que hubo un planejamiento para que esto sucediera. No fue casual. No, no fue casual. No fue casual. No fue casual. No fue casual. No fue armado. Voy a pasar para usted. Ahora, con relación a segunda pregunta, la Amazónia, lo que vemos es que la población indígena está extremamente politizada. Politizada por las muertes, politizada por la expulsión de sus terras, politizada por la persecución que están sufriendo. Esto no es una persecución política, es una vida que está se perdiendo. La floresta es vida para las poblaciones. Inclusive, estamos conseguimos desenvolver un termo, es florestancia, no estamos más hablando de cidadania, cidadania es el hombre de la ciudad, estamos hablando ahora de florestancia, es un termo que está ganando espacio, la población indígena pasó casi una semana en Brasília protestando diariamente, los artistas se movilizaron, hoy tenemos más de 100 vídeos siendo espalhados con canto, con todos los artistas famosos, Chico Buarque, Caetano, personas populares, como esa que morreu hace poco tiempo, Marina, que era una cantora muy popular, el engajamiento de los artistas, sobretudo de los cantores, en esta lucha ha sido grande. Creo que aún no atingió la población brasileña como todo, atingió la población indígena, los indígenas de todas las etnias, de todas las etnias. Yo moro prácticamente dentro de una comunidad indígena, de una tribu, Genipapos Canindé. Es un pueblo de pescadores que fica prácticamente dentro de una reserva indígena. Entonces también tengo mucho contacto, no solo con los trabajadores y pescadores, pero con los indígenas. Y hoy en día realmente ellos están plenamente politizados y conscientes. Ahora, eso es la población indígena que es 2% de la población brasileña. Pero el esfuerzo grande de los meos, de los artistas, de la cultura, de divulgar eso, creo que dentro de un poco va a conseguir algún resultado. Mónica, en los últimos días salió una noticia, una información con respecto a la Orden Nacional del Mérito Científico. Exacto. Bolsonaro, que parece no tener un límite en qué lugar meterse, intentar cambiarlo, y particularmente con la comunidad científica tiene como una bronca especial. Bueno, entiendo que varios científicos que iban a recibir el premio negaron recibirlo, porque Bolsonaro quería ponerse para recibir el premio él mismo, o sea, se quería premiar a sí mismo. Eso. Él colocó su nombre y de varios ministros en relación con los premiados. En realidad, eso causó una revolta, porque la escolha de los premiados es feita por una comisión científica. Entonces, al mismo tiempo que él no respetó la comisión científica, porque colocó su nombre y los ministros, pasando por encima de la comisión científica. Y excluió dos nomes de científicos indicados por la comisión, y excluió, arriscó... Se sacó a dos nomes que no le gustaban. Se sacó a dos nomes que no le gustaban, porque identificó que fizeram críticas a él, al gobierno, y colocó o dele de más cuatro o cinco ministros. Entonces, a desrespeito a comisión fue muy grande. Los agraciados, más de 30 agraciados con un premio, renunciaron coletivamente a recibir el premio. Dicen que no es ético recibir un premio cuando fueron desrespeitados todos los criterios. Esa es una tradición de más de 20 años. Entonces, romper con eso, nos recusamos. Nosotros, en solidariedad a los excluidos y en repudio a ese negacionismo de la ciencia, que Bolsonaro colocó a él y ministros, pasando por encima de los criterios, nos renunciamos coletivamente. Entonces, fue una carta aberta a la comunidad científica, inclusive que Claxo, hoy, en nuestra reunión del comité directivo, aprovó por unanimidad. Y nos vamos a llevar esa carta al conocimiento de toda la comunidad latinoamericana, en fin. Mónica, planteás un panorama. Nosotros venimos haciendo un recorrido por diferentes países de la región y la verdad que en muchos lugares nos preocupa mucho y Brasil nos duele en muchos sentidos. Pero entiendo que, aludiendo al nombre de la conferencia de Claxo, las tramas de las desigualdades, hay desigualdades comunes en muchos lugares de la región. Lamentablemente, la pandemia parece haber profundizado, o perdón, parte de esas desigualdades, lejos de tratar de encontrar salidas alternativas. ¿Cuáles son las tramas de las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, esta conferencia va a ser, a nona conferencia, va a ser de una gran importancia para pensar a América Latina, para pensar além de nuestras fronteras, porque, como región, tenemos que partir de dentro, conocer las desigualdades, lo que causa las desigualdades, porque las desigualdades son fáciles de identificar. Es muy fácil identificar que hay personas con fome, dormiendo en la calle. El problema es conocer las causas de las desigualdades y los posibles caminos para la superación de esas desigualdades. Me parece que el tema va a ser de gran importancia pensar a partir de la América Latina. En Brasil, estamos mobilizando, el 25 de diciembre va a haber una reunión de 200 miembros del Brasil para discutir la reforma de los estatutos, que será en la conferencia, en la asamblea, y también discutir la participación del Brasil en masa, en grandes cantidades, en la conferencia sobre las desigualdades. Creo que es, en realidad, pensar a partir de la América Latina, pero rompiendo con las fronteras. Es decir, necesitamos de alianzas, necesitamos de apoyos que vengan de China, que vengan de Francia, que vengan de Inglaterra, que vengan de Moçambique. Sí, necesitamos de apoyo mundial, porque, de alguna manera, la América Latina, a mi juicio, en dos momentos, dio sinais de su capacidad intelectual. Primero, en la teoría de la dependencia. En los años 70, la teoría de la dependencia, con mexicanos, brasileños, argentinos, la renovó el pensamiento sobre el desarrollo y el subdesenvolvimiento. Eso fue el momento. Y después, el llamado de ese giro, cor de rosa, giro a izquierda, con Chávez, Lula, en fin, Kirchner, esa onda que, de alguna manera, rejeitó el neoliberalismo, también fue aquí en la América Latina que vivimos como continente. Eran cuatro, cinco, seis, en Bolívia, Eva Morales, en fin. Entonces, me parece que el mundo está de olho en nosotros y quiere nos ayudar. Yo tengo colegas que moran en Moçambique, tengo colegas que moran en Vietnán, que no sé qué. Mónica, vamos hacer alguna cosa, queremos ayudar el Brasil, todo el mundo. Yo digo, sí, pero tenemos que salir de dentro, pero tenemos que abrir las fronteras, tenemos que recibir apoyo del mundo entero. Yo creo que esa va a ser una gran conferencia y nosotros pretendemos estar en masa, en grandes cantidades, presentes, divulgando antecipadamente y participando. Gracias.